Enhorabuena a todos, muchas gracias por venir, por participar, por venir de tantos rincones de todo el mundo, de todos los continentes. La verdad es que es un lujo poder contar con todos vosotros hoy aquí en Soria. En primer lugar, también quería dar las gracias a todos los implicados en la organización de este evento, por supuesto a la Diputación Provincial, al Ayuntamiento, como no a nuestro maravilloso Director General, Ángel González, que es el gran artífice de todo esto, y por supuesto a todos, a todos los cocineros, al personal de sala, a Marcos Canas, el presentador, al jurado popular, también al jurado profesional de grandísimo nivel, con críticos gastronómicos, cocineros, Alberto de Miranda Ebro, a quien he tenido la ocasión también de dar la enhorabuena por su reciente estrella Michelin, y también a todos los periodistas críticos gastronómicos, expertos en el sector, a los periodistas, a todos, en definitiva, a todos los participantes, especialmente también a los sorianos, que se merecen tener un evento de estas características. Como ya se ha dicho antes, yo creo que la gran noticia de hoy es que la Junta de Castilla y León ha elevado la apuesta cocinando con trufa en Soria. No se va a celebrar con carácter bienal, como se hacía antes, sino que se va a elevar la apuesta celebrándose una vez al año, porque la ocasión lo merece, porque hay que convertir a Soria en capital internacional, en capital mundial de la trufa, y lo queremos conseguir. Y además vamos a hacer que el Congreso de la Trufa no sea solo algo orientado puramente a la cocina, sino también que sea un encuentro empresarial y que sea un encuentro científico. Ahí contamos también, por supuesto, con las asociaciones de truficultores, también con la Asociación Europea de la Micología, con quien estamos en estrecha colaboración con investigaciones y para tener información actualizada sobre el sector. Y el producto merece la pena, porque ya lo han dicho los distintos intervinientes de la Diputación, del Ayuntamiento, este es un producto único, es un producto especial, es un producto que es bandera, no solo puramente alimentación, sino que es un icono de nuestra tierra y muy especialmente de Soria. Para el que no lo sepa, en Castilla y León hay 2.000 hectáreas dedicadas a la truficultura, a la producción de trufa, se producen de media aproximadamente, con carácter anual, unas 5 toneladas de trufa, y por tanto es una parte también muy importante, no solo de nuestra identidad colectiva como comunidad, sino también de nuestra economía, y nosotros vamos a potenciarlo. Con esa apuesta general que estamos haciendo por potenciar la alimentación de calidad, lo estamos haciendo con todos nuestros productos gastronómicos, con el vino, con el queso, con las legumbres, vamos el lunes también a Madrid, y no podía ser distinto con la trufa, un alimento que está tan de moda, que tiene tanta potencia y del que se pueden sacar tantas cosas buenas. La verdad es que este ha sido un acto entrañable para todos los que hemos tenido el lujo de poder participar, hemos viajado desde Soria a todo el mundo, a los distintos países que han participado, pero también, como han dicho nuestras compañeras de Teruel, hemos hecho un viaje a la alacena de nuestra infancia, a los recuerdos de las despensas de nuestras abuelas, de esos bizcochos, de todos esos alimentos que vamos apreciando, los aromas que tiene la trufa, en función de su grado de maduración y en función de todas sus características. No me gustaría enrollarme mucho más, simplemente también añadir que estamos haciendo una apuesta grande por el turismo gastronómico, en particular por el turismo de naturaleza, también por el turismo activo, todo lo que tiene que ver con la caza de la trufa, pero también con la recolección de distintos tipos de setas. Como se ha dicho, la ventaja de esto, y en Soria lo sabéis bien, es que vamos a desestacionalizar, ya no estamos haciendo el turismo, no solo esa diáspora soriana que regresa en verano a la tierra de sus padres, de sus abuelos y sus bisabuelos, sino también ese turismo creciente que busca experiencias, que busca algo único y que va viniendo en las distintas etapas del año. Nosotros estamos ya recibiendo la cosecha de esa siembra que hemos hecho con políticas turísticas acertadas, con un crecimiento muy relevante del turismo de interior, del turismo rural, en la provincia de Soria, que lidera el crecimiento de todo Castilla y León. Y vamos a seguir por ese camino porque Soria se lo merece. Y yo creo que como tenemos algún participante internacional, yo creo que además alguno no ha recibido premio a pesar de venir muy lejos, si me dejáis simplemente dedicarles un par de palabras porque me ha parecido que no hablaban español, pues que... Just a few words to our international participants. Thank you for coming. Feel this warm welcome from the people of Castilla y León. Congratulations, because all your dishes were great. I could taste one of them, the one from New Zealand, but all of them were amazing and wonderful. From now on, you are responsible for one thing. You are ambassadors from Soria and from Castilla y León, and I want to ask you to go back to your countries with this message. You have tasted here the best truffles, the best wines, the best cheeses, and please tell your people to come and get to know Castilla y León and the rest of Spain, because we are a welcome country that want to take you to us and get to know our people and, of course, our gastronomy. Y ya para terminar, pues simplemente nos vemos el año que viene. Vamos a por todas, a seguir comercializando bien la trufa, que se venda bien, que se venda con buen precio, que se esporte cada día mejor y que cada día más personas de todos los rincones del mundo conozcan Soria y lo mejor de nuestra gastronomía. Muchas gracias. Gracias.